Más de 200 maestros de la provincia de Guaral se benefician con el dictado del Seminario Taller Pedagógico Internacional, organizado por el Colegio de Profesores del Perú y auspiciado por la empresa Cable Norte. La actividad académica que durará tres fechas inició el último fin de semana con las exposiciones sobre razonamiento matemático y comunicación. El evento se desarrolla en el auditorio de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen y concluirá el próximo 22 de abril, fecha en el cual los participantes recibirán un certificado que será válido para su postulación al próximo proceso de evaluación para el nombramiento en la carrera público magisterial a realizarse en el mes de mayo. El costo del taller tuvo un valor simbólico y esto gracias al aporte de la empresa privada, en este caso a la empresa Cable Norte, que cubrió gran parte de los gastos que viene acarreando la actividad. Se nota que acá en la provincia y seguramente en otras provincias también hay mucha necesidad para brindar este tipo de cursos porque el ministerio no lo hace y en este caso el colegio de profesores está cubriendo los vacíos que el propio ministerio, que es su responsabilidad y su obligación no lo hace. En este caso lo estamos haciendo en coordinación y con la participación de la empresa privada, en este caso Cable Norte. Ha jugado, está jugando un papel muy interesante, muy importante, porque ellos están sufriendo la mayor parte de los gastos. Durante la ceremonia de apertura del evento, el ingeniero Ricardo Chavarría resaltó la importancia de apoyar el sector educación. Estamos dando una oportunidad, el costo es bajo, bastante económico porque, bueno, es el oficio de Cable Norte que en esta oportunidad, gracias, vuelvo a repetir, también a la editora Gaby Pardo por darnos la oportunidad de cedernos el auditorio y creo que el colegio de periodistas, más un colectivo de profesores de Chancay y que nos dieron esta idea y el día de hoy prácticamente se está haciendo realidad. Tuvimos una reunión con un grupo de colectivos de profesores en Chancay y ahí el profesor Andrés entonces dio una idea, ¿por qué no organizamos un seminario-taller para los profesores ya que se viene el nombramiento o ascenso? Pero se dio vueltas este asunto, se discutió, es difícil lógicamente solo, pero fuimos a hablar con los dirigentes del colegio de profesores del Perú, ellos nos dieron su amplio apoyo, venimos acá al colegio de Carmen, también a gestionar el auditorio, felizmente nos dieron el auditorio. Al término de la primera fecha del taller, los docentes resaltaron la importancia de la actividad solicitando que se realicen otras y de manera continua. Muy buena, muy buena, excelente. Excelente, muchas gracias. Bastante, sobre todo para... Muy productivo, la información precisa de los expositores. Ahora, pero también económico, ¿no? Exactamente, es un monto muy simbólico, gracias por el aporte de una empresa privada, en este caso agradecemos al ingeniero Chavarría. Muy buena, interesante, claro que sí. ¿Apareció bastante bien? Hoy día sí, nos han dado unos tips. Sobre todo económico también. Económico, accesible para los maestros. Sí, muy excelente, sí, está bueno. Bastante ilusitivo, didáctico, ¿no? Sí, sí, didáctico y práctico. ¿Y económico sobre todo también? Claro, efectivamente, sí. Muy didáctico, excelente. ¿Y económico sobre todo? Y económico al bolsillo de todos. En primer lugar, quiero felicitar al señor Chavarría, porque definitivamente, para nosotros como docentes, y que ganamos lo mínimo, es una propina, pero para nosotros es un alivio. De verdad que Chavarría se preocupó por los docentes este año, y es un gusto de que todos, y usted ha visto, la masiva de los docentes que han participado acá.